Tengo en línea al doctor Osvaldo Elías, el doctor Elías de Cirujano Plástico. Vamos a hablar de estos temas que involucran a la cuestión del materno infantil. Doctor Elías, buen día, ¿cómo le va? Buen día, José Luis, ¿cómo estás? Bien, bien, bueno, gracias por prestarnos estos minutos. Bueno, ayer hubo una movilización, nosotros desde la 99.9 y de noticiedeprotagonistas.com estamos haciendo todo lo posible por visibilizar este tema que afecta a dos servicios esenciales, el de oncología y el de quemados. Contanos un poco cuál es el escenario ahora. Te hago una reseña, mira, justo hoy cumplo el primer año de jubilado. Yo trabajé 34 años en el hospital, siempre en el área de cirugía plástica y quemados. Yo ingresé en el año 86 y como dijo el doctor Champaña los otros dos días, ya existía en ese momento una sala aislada donde se internaban y se bañaban a los quemados. Como vos sabés, el actual director tuvo otra gestión como director del hospital y fue bajo su gestión que él nos convocó para que diseñáramos y construyéramos una área para el tratamiento de los quemados, ¿sí? Fue así que conjuntamente con un arquitecto del Ministerio de Salud de la provincia se diseñó y se construyó el área. Eso se terminó de construir en junio del 2015 y ahí se hizo la inauguración. Que como vos dijiste los otros días, se le puso el nombre del doctor Champaña. Y ahí empezamos a funcionar. Empezamos a funcionar con un equipo de enfermería, equipo de psicólogos, equipo multidisciplinario que trata al paciente quemado. La sala empezó a funcionar bajo la gestión de la actual secretaria de Salud, Viviana Bernabé. Ella era directora y en su gestión comenzó a funcionar en el 2018 la sala. Cuando retoma la dirección el actual director, sin saber por qué, de un día para el otro se nos manifiesta que se desafecta la sala de quemados. Y ahí los quemados pasaron a internarse en la sala común, en habitaciones compartidas con patologías que nada tienen que ver con quemados, y a bañar a los quemados en el baño que utilizan los pacientes y los familiares de los pacientes internados. Es decir, que pasamos de una situación ideal del tratamiento de un paciente quemado a una que no lo es. Ahora pregunto, ¿qué explicación se da a todo esto? Porque la construcción de un servicio, en este caso un servicio tan complejo, requiere de tiempo, requiere de conocimiento, requiere de formar personal, y también de una dedicación enorme. Y de un momento a otro, de un plumazo, de un texto en un papel frío, se desarma algo que además, como decía Champagne el otro día, tiene que ver con los más desposeídos, porque los pibes que llegan quemados son los que viven en unas chabolas... Exactamente. Él lo explicó muy bien los otros días, y sabemos que es así, que el problema del paciente quemado es un problema sociocultural y económico. ¿Sí? Si vos me preguntás a mí por qué dejó de funcionar la unidad, esa es una pregunta que no puedo contestar, porque fíjate vos que la misma persona que nos hace construir la sala de quemados, es la misma persona que cuando retoma la dirección la desafecta. Claro. Entonces, a nosotros jamás se nos dio una explicación de que por qué dejaba de funcionar la unidad. La unidad funcionaba en condiciones ideales. No dicho por nosotros. Nosotros fuimos reconocidos por la Asociación Argentina de Quemadura, por la Sociedad Marplatense de Cirugía Plástica, más allá del apoyo de todos los familiares de los pacientes. Nunca entendimos ni nunca se nos dio una explicación de por qué dejó de funcionar. Quiero aclararte que hoy en día los quemados siguen atendiendo en el hospital. No es que no se atiendan, pero se atienden hasta determinada gravedad, hasta determinado porcentaje de quemadura. Claro. Más allá de un 25%, 30% como mucho, hay que derivarlos. Sí, ahora, vos sabés que ahí hay todo un tema también con la cuestión de las derivaciones. Esto es algo que yo aprendí, digamos, de otra experiencia. Hace unos años se acerca a la radio un abogado. Me dice, mire, yo tengo un matrimonio acá. Dice que me vinieron a ver a mí, vamos a presentar una medida judicial. El tema era así, de un chiquito que había nacido faltándole, le faltaban órganos, no tenía ano concretamente. Y había sido sometido a una operación muy delicada en el garraje y había que someterlo a otra operación. Entonces tenían una cobertura que era de la obra social del hielo, que justamente en ese momento tenía una secretaria general, una mujer, y se negaban a pagar el traslado aéreo y pretendían que fuera por tierra. Y los médicos en el garraje le decían, si lo traen en una ambulancia lo van a matar en el viaje a la criatura, ¿no? Claro. Y a veces yo pensaba en esto, digo, lo asimilaba. Digo, ¿qué haces con el pibe cuando desmontás una estructura que ya está hecha en Mar del Plata y está probada y además no sabía esto de la distinción? Y metés al crío, y además tiene, como decía Champaña, tiene que ir a la familia, ¿dónde se aloja la familia? Porque en algún caso hay recursos, por ejemplo, si va al Garrahan, hay recursos, pero ahí tiene que ir a uno de los hospitales de quemado. Creo que hay uno en La Plata que se reactivó ahora. Mira, hay una unidad en La Plata, en el Sor María Ludovica, una en el Garrahan y una en el Gutiérrez. Después estábamos nosotros y de Mar del Plata a Ushuaia no había otra unidad de quemados pediátricos. Ahora, ¿quién se hacía cargo o cómo se manejaba eso? Lo desconozco porque una vez que nosotros derivábamos al paciente, el Garrahan se ocupaba del hospedaje, o no sé cómo se arreglaba eso. Siendo que nosotros podíamos manejar eso. Mirá, te voy a contar una cosa. Meses antes de que yo me jubilara, me vino a ver al consultorio del hospital una paciente que fue, lejos, la paciente más grave que tuvimos. Fue una chica que se quemó a los dos meses de edad el 80% del cuerpo. En aquel entonces, estoy hablando de la sala antigua, pudimos manejarla, llevarla adelante, y ahora te digo, me vino a ver ya casada, con hijos, y en aquel entonces podíamos manejar un 80% y hoy no podemos manejar un 30%. Hay algo que no está funcionando, ¿verdad? Sí, sí, claramente. Pero bueno, me parece que le hace un hueco a cualquier discurso sobre el interés por los derechos humanos, ¿no? Porque estamos hablando de derechos humanos básicos. Exactamente, exactamente, de eso se trata. Sí, ya que sí. Bueno, te agradezco inmensamente este testimonio que nos ayuda a entender y nos ayuda a ilustrarnos sobre esta cuestión. Bien. Y bueno, habrá que seguir, aquí estamos. Mirá, es mi deseo que la unidad o la sala, porque hubo todo un manejo de que si era sala, si era unidad, si era servicios, si era el área, vamos a llamarla así, mi deseo es que vuelva a funcionar, porque es como se debe atender a un paciente quemado pediátrico. Sin ninguna duda. Te mando un abrazo, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, vamos a seguir en un instante, seguimos por supuesto nosotros, espero que, ¿cómo era Silvi, no? Esté escuchando, ¿sabés por qué Silvi? Porque me está contando un querido colega, me dice, ayer presionaron a medios y padres para que no vayan a la marcha. Fue Canal 8 y el Mar Platense. El resto no estuvo, no estuvo Canal 10, no estuvo ninguna de las paginitas, bueno, pero las paginitas es razonable, porque en el único lugar que habitan es en el pasillo de la municipalidad, para más o menos ver a qué concejal le piden una luquita, luquita y media, para que salga la foto con algo, no importa. Tampoco estuvo Brisas, porque me dicen, este, y bueno, me dan un nombre de quién sería el apretador, después vamos a averiguar un poco más de detalle, ¿quién es este caballero que me estás contando? ¿Qué es este caballero? ¿Qué es este caballero? Gracias.